muy buenas qué tal estáis mi gente linda y preciosísima bienvenidos un día más al canal y hoy estamos por zara vamos a ver locuritas de rebajas de este invierno 2023 bueno vamos a ver una mesa repleta de bolsos que están a un precio de 15 con 99 y bueno el precio que tenían antes pues era más salado la verdad este bolso en azul la verdad que me ha hecho muchísima gracia me encanta es de estos que quedan así como pompón lo el rosado también con su brillante su flequito mira de estos de brillo trenzado el asa bueno es que hay bastantes modelos ya cantidades van quedando menos pero modelos sí que hay bastantes este a mí me fascina de las hojitas el de color malva me encanta y el asa es de hojita me gusta muchísimo y luego también pues bueno hay más sencillitos pero vamos a esperar un poquito más por aquí tenemos faldas a un precio de 9 con 99 podemos encontrar alguna también a 12 con 99 o 7 con 99 este de aquí es una falda pantalón de polipiel y yo empeñada en subir subir para ver la parte de abajo por ejemplo este que tenemos aquí que es un pantalón corto precioso de punto está a 12 con 99 los vaqueros así rotos que podemos ver por aquí están a 7 euros y algo 7 euros 99 ponía y luego también a 9 con 99 pero bueno no me quedo en este perchero pequeño porque vamos a pasar a este perchero más grande no las faldas no están a 25 con 99 están entre 9 con 99 uy que casi se me cae y 12 con 99 en este perchero había tanta falda que la verdad no podía casi ni cogerla os estoy enseñando así por encima me encanta esta de lentejuelitas brillantes todo ahí y está no estaba marcada bien no entiendo porque hay muchísimas prendas que todavía no las marcan bien o sea y tú las coges y piensas que es ese precio y realmente no es ese precio pero bueno yo os lo actualizo y por aquí tenéis muchísimas más vale veis una visual de todas las faldas pero ya sabéis que bueno a diario prácticamente sale muchísima mercancía 3 con 99 vamos a pasar a ver blusas bueno digamos camisetas camisetas básicas en un color rosado con escote en pico de algodón normalitas y por aquí pues bueno vemos también más camisas básicas lo que tienes ahora es que te pone por ejemplo en colores rosados colores blanco todo lo que es en negro negro está organizado por colores no entonces pues aquí se ha mezclado un poco el tema de colores por el tema de las rebajas y bueno todo lo que está aquí es cierto que está a 3 con 99 esta me ha gustado mucho de cuellito sin manga me encanta estaba bien me gusta luego tenemos las rosadas de cuello redondo básicas os voy a enseñar ahora pues algunos tops que la verdad que están muy bonitos como este en blanco que vemos aquí es un top básico pero bueno tiene unas tiras cruzadas en la parte de la cintura y luego mirad de este qué bonito es súper lindo fruncido por ambos laterales este es más básico de punto en rosado y este de cuello shelter este color turquesa pero pasamos aquí y vemos este también muy bonito me encanta en negro este también hay diferentes vale pero este por ejemplo también me ha gustado es como si fuera un corset pero en en top 3 con 99 vamos a pasar ahora a las blusas vale voy a enseñaros algunas porque la verdad que están todas como os digo en diferentes tonalidades etcétera y bueno tienen un precio entre 9 con 99 12 con 99 es tan verde es una auténtica monada con lunares negro luego vamos a ver otra por aquí que casi no podía poner la blusa la he cogido nuevamente para que la veáis bien vale porque parecía una cosa rara y no son las mangas que tienen como un corte como veis cruzado en la parte del pecho y es la manga que va así luego tenemos esta por aquí que a mí también me ha gustado bastante lo único que es toda abierta y llevas debajo algo está hasta 12 con 99 y tenéis hasta las 2 x l ya en en zara tenéis tallas también bastante grandes no en todas las prendas pero sí en muchísimas está en color blanca me ha gustado mucho con los vuelos veis bueno blanca blanca realmente no es es un poquito tirando a beige y no su precio no es 15 con 99 es 9 con 99 y por aquí voy a ver si puedo coger alguna más está por ejemplo de lunares en negro puede ser más o menos una blusa básica de fondo de armario y esta me ha gustado mucho también no no está 17 con 99 por el otro lado pues estaba a 9 con 99 y es para llevar debajo pues bueno un sujetador bonito etcétera por aquí tenéis muchísimas de verdad muchísimas bueno vamos a pasar ahora los vestidos porque me he llevado una sorpresa que de verdad os tengo que decir que si necesitáis un vestido pues porque tenéis un evento este año vale un evento importante una boda un bautizo lo que sea o porque lo queréis para salir mira todos los trajes que os voy a enseñar son preciosos y están a 9 euros con 99 estos como veis son fruncidos este mirad de aquí qué bonito es el que justo estoy enseñando tiene dos tiras agarra todo el pecho y fruncia arriba este es de telita de satén y bueno pues este veis marca 12 con 99 y después 9 con 99 por eso os digo que tenéis que mirar muy bien los precios porque podéis pensar que salen más caros este es un vestido largo ahora vamos a ver unos cuantos largos de satén también me gusta muchísimo su color color gris por aquí tenemos uno muy parecido en negro solo que no tiene la forma del escote del pecho y es más fruncido por un lado este si es más parecido en negro con este estampado floral me encanta de verdad me encanta tenemos más por la parte de atrás y este azul que bueno tiene un corte más básico aunque tiene pues como digo una abertura bajo el pecho y tiene también para fruncirlo la verdad que muy bonitos mirad son súper lindos pero es que aquí no queda la cosa no 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 mirad qué hermosura de vestido por favor es que es una pasada es un vestido maxilargo de una sola manga de tela y vamos completamente forrado me encanta por aquí tenemos este blanco que es de tela vaquero es como un corpiño la parte de arriba y viene un poco justa vale con la con la falda pero es un vestido estos se encuentran a un precio de 15 con 99 y ya estáis viendo el súper rojo este que es enterizo de polipiel de de su que no me sale la palabra de palabra de honor habéis visto otro modelo este también en malva mirad qué cosa más preciosa chicas no me digáis en serio que por 15 con 99 nos compraríais un vestido de estos que tuvierais bueno yo este ya el marrón abierto de abajo todo de polipiel con unas botas marrones o un tacón precioso vamos que queda espectacular este negro es más básico por ahí es que hay gente que le gustan los vestidos básicos y por qué no también es un súper bonito este básico pero mirad tiene un poquito de fruncido por algunos sitios y es muy muy bonito y bueno por aquí tenéis muchos más a 15 con 99 todo como podéis ver vamos a otro panel y aquí vemos todo a 9 con 99 bueno me ha llamado muchísimo la atención este peto vaquero enterizo con las mangas en color kaki me encanta de verdad me gustan muchísimo también tenemos este de aquí estampado y estos me han llamado mucho la atención de satén escote bastante pronunciado en pico con cuello hace un fruncido justo en el centro del pecho pero no sólo está este color azul tan bonito sino este color también un rosa en apagado que también me ha gustado mucho 9 con 99 vamos yo flipado y si seguimos por aquí todo a 12 con 99 mirad este mono enterizo en negro este vestido en verde con su cuello subidito mirad este con encaje vale es que son preciosos de verdad es una auténtica monada os estoy grabando los vestidos porque de verdad a estos precios es que es una vamos una auténtica pasada el poder comprártelo y ya cuando he visto este a no es con 99 aunque ponga 12 con 99 ya he flipado porque no había mi talla porque este era una xs y ojo que viene hasta la 2 xl para quien le interese saberlo pero toda la parte de arriba que este encaje y luego ya baja de terciopelo es maravilloso mirad este también me encanta me encanta en color como hace destellos doraditos y color chocolate me gusta muchísimo pero sin duda alguna este es un espectáculo de vestido vamos vas a salir a un evento o cualquier cosa importante no porque por el día no te lo vas a poner y es que vamos espectacular por aquí vemos algunos accesorios que estaban a 3 con 99 y 5 con 99 marcan 7 con 99 y bueno pues yo os los quiero enseñar esto es un anillo que me ha flipado pero sinceramente lo veo un poquito carito no está ni marcado así que creo que es de los que están a 3 con 99 aunque ponga aquí 5 con 99 hay poquitos porque porque los accesorios en zara cuando los bajan a estos precios ya empiezan a volar esto es la verdad que no me han gustado mucho las pulseras así muy muy bonitas y bueno yo espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo había más ropa pero bueno en un próximo vídeo os enseñaré muchos más choyitos un besito y nos vemos muy pronto